con su venia diputada presidenta compañeras y compañeros diputados hoy el pueblo de México se encuentra muy entusiasmado por esta ley de ingreso del dos mil diecinueve habrá finanzas sanas por el bien de nuestro país tenemos una propuesta de paquete económico formado con criterios generales de política económica que muestran un marco bastante realista con un crecimiento real sin especulaciones una propuesta que cuida los intereses de los ciudadanos al no crear ni elevar impuestos en este paquete económico se fincan las bases para el desarrollo de un nuevo México se cuidarán los ejes económicos las expectativas de crecimiento son reales y acordes a la energía a la inercia del desarrollo nacional en los futuros años se recogerán los frutos del fortalecimiento de la industria eléctrica y petroquímica fortaleceremos la recaudación y se mejorará la transparencia tanto en ingreso como en gastos con fundamento lo dispuesto en el artículo ciento nueve y ciento diez de la Cámara de Diputados someto a su consideración la siguiente propuesta de reserva con la finalidad de dar certeza y habilidad jurídica a los convenios establecidos por institutos social y servicios del estado el presente dictamen de ley de ingresos incluye un transitorio décimo segundo mediante el cual se faculta al Issste conforma a sus modelos autorizados a suscribir convenios con las entidades federativas y en su caso los municipios para regularizar los adeudos que están con este instituto por concepto de cuotas aportaciones y descuentos ahora bien el Issste las entidades federativas y en su caso los municipios se han encontrado con una dificultad estos pasivos han incrementado en un cien por ciento debido a los recargos generales de lo principal lo que hace poco viable para los estados y municipios el poder firmar los convenios y acuerdos para los pagos por lo que esto da un incentivo para las entidades federativas y los municipios por lo que propongo adicionar el siguiente texto al segundo párrafo del artículo decimosegundo que queda como dice asimismo en el marco de la celebración de los referidos convenios se podrán otorgar descuentos en accesorios generados a las contribuciones audadas mediante esta redacción se puede dar un incentivo de apoyo a las entidades federativas y municipios para resolver este problema que cada día afecta a las haciendas locales ya que los recargos con cargo al principal van cada día en aumento pero lo más importante de este de la propuesta es el cumplimiento a quien verdaderamente afecta a los trabajadores a las personas que trabajan día con día que no ven que no ven o que se ven afectados porque sus cuotas no han sido pagados al momento compañeras y compañeros diputados este paquete económico se caracteriza por su aspecto social y humano en esa misma vertiente es importante ayudar a los estados y a los municipios a salir de sus problemas financieros pero lo más importante es dar certeza jurídica y asegurar a los trabajadores por lo que pido su apoyo para esta reserva es cuanto diputada presidenta muchas gracias diputado gutiérrez gutiérrez